Dedican muchas horas de sus vidas a velar por la salud de pequeños y adolescentes. En medio de complejas situaciones epidemiológicas han sido imprescindibles para esta institución sinfueguera que celebró el Día del Pediatra Cubano. Jornada en que se otorgó la distinción Manuel Fajardo Rivero a trabajadores con 20 y 25 años dedicados a este quehacer. Mientras el doctor Alexis Rodríguez Hernández recibió a nombre de sus colegas del Departamento de Imagenología el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad. Autoridades del sector y el partido así como el gobierno en la provincia acompañaron en este homenaje donde se entregó el premio Raúl Doticosto Rado al doctor José Manuel Peraza Ramos. También fueron agasajadas las nuevas generaciones que se han destacado durante sus rotaciones por la especialidad. Esto me emociona porque es el reconocimiento a esa labor que le estoy diciendo de aportarle a los demás los conocimientos adquiridos, mis experiencias y tratando de que no quede en el vacío. Que eso siga así y que este hospital siga avanzando como hasta ahora. Esto para nosotros prácticamente resulta ser una casa más que una institución hospitalaria y hemos visto varias epidemias en transcurso de todos estos dos años. Nunca como la epidemia del COVID que nos ocurrió hace aproximadamente un año y ahora nos enfrentamos a otra nueva epidemia de dengue, una epidemia que ya en el año 81 que nosotros no estábamos presentes cuando ya estábamos estudiando el premio necesitario, fue la que dio inicio a las unidades de cuidado intensivo en Cuba. Durante el encuentro se entregó el premio Arturo García, los doctores Guillermo Cortiza Orbe y Armando Fermín Álvarez. En tanto, un momento trascendental fue el otorgamiento de la condición colectivo moral al pediátrico Paquito González Cueto por los aportes a las investigaciones médicas cubanas y en la asistencia que brindan a infantes así como adolescentes cienfuegueros. Mayer Indersol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.